¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien al día de hoy El día de hoy nos encontramos con un nuevo elemento sobre la nueva actualización Que se han filtrado los nuevos diseños de los nuevos Slime Rancher Que vamos a tener de las nuevas skins que van a estar metiendo mediante un DLC Se han filtrado creo que todas, así es que vamos a estarlas viendo por aquí a ver que tal están He estado viendo algunas y la verdad algunas cosas que me parecen bastante bastante increíbles Espero que no dure demasiado este video ya que tengo bastante contenido Pero bueno, vamos a empezar Ah, por cierto, estoy poniendo de fondo el juego de Slime Rancher, el de la era de oro Si no lo has visto te recomiendo que vayas a verla porque la verdad está bastante, bastante genial Y bueno, dicho todo esto amigos, vamos a empezar con este nuevo Slime Angelical Que es el número uno, vamos a empezar con esto Ah, también por cierto, los voy a estar enumerando desde el que menos me gusta hasta el que más me gusta Si es que el último es el que más me gusta, también aquí abajito en los comentarios tú me puedes poner Oye, me ha gustado mi top 3 de los Slime, estos son Y me los puedes poner aquí abajito en los comentarios Estaría bastante interesante leer cada uno de ustedes Pero bueno, vamos a empezar amigos Número uno, Angelical Bueno, este ya lo habíamos visto La verdad que está bastante, bastante interesante Y bueno, como su nombre lo dice, pues es un angelito Ahí tenemos su aurora Y también sus alitas Y un colorcito pues rosita Que la verdad le viene bastante genial Aquí tenemos un fanart Que vamos a estar viendo fanart a lo largo de también este video No he encontrado de muchos Así es que de los que estén Están bastante, bastante genial Y también tenemos ahí otro Slime Que bueno, ahorita lo vamos a estar checando Ok, y ahí tenemos un fanart del Slime Angelical Que está bastante, bastante bonito Ok, el segundo Metal pesado o Heavy Metal Que bueno, este es una roca pesada Es como el de Slime Roca, el azulito Pero pues solamente que lo han puesto como que más gris Más oscuro, más tétrico No sé, la verdad que no es el que más me gusta Pero pues está bien, está ok Número 3 Este que es Sparkly Que bueno, se dice Como su traducción Que es espeluznante La verdad que yo no veo nada de espeluznante En este Slime Es como que el normalito Pero como lo noto Fuera como que de chicle No sé, me da que ese tipo de impresión La verdad, como que me gustaría comérmelo Pero pues bueno Ahí tenemos este Slime Que está bastante coquetito Número 4 Hierba morada Como su traducción lo dice Pues es una hierbita Que es morada básicamente Y pues ese es el estilo Aquí estamos viendo Referencias, imágenes del juego Esto sí va a venir en el juego Y no es fanar Y creo que la verdad Se ven bastante bonitos Creo que solamente cambia los pétalos A moradito Y tienen como que Un poquito más de pétalos No lo sé Ya lo estaremos viendo en el juego Pero pues aquí están Y la verdad Que se ve bastante genial Por ahí estamos viendo unas combinaciones Que se ven bastante atractivas ¿Verdad? Número 5 Tiger O tigre Bueno Este ya lo habíamos visto En la actualización Bueno En el video pasado De la actualización Y pues es un gatito En forma de tigre Con su forma Con los colores de tigre Y todo eso Se ve bonito Se ve agradable No está nada mal No es como que de mis favoritos Pero pues se ve coqueto Se ve feliz Como se puede observar Aquí en la imagen ¿Ok? Número 6 Tenemos este Que es radiante Que es el rat Prácticamente Pero como que Le han dado otra tonalidad De verde No sé si ha cambiado demasiado No sé si cambiaría demasiado Este slime Pero pues aquí tenemos La El diseño Que está coqueto Está bonito Pero como que No me termina tanto De gustar Pero pues está bien Porque es un color verde Que me gusta Y pues bueno Aquí tenemos al radiante Que es como que La evolución de rat Pero pues aquí la tenemos Número 7 Que bueno Este es Cheshire O no sé como se llega A pronunciar bien He estado investigando Un poquito sobre este Porque quería ver Que significaba Esa palabra Y me encontré Que es el gato De Alicia En el país De las maravillas No sé si alguien De ustedes Habrá visto Esa película De hace bastantes Bastantes años De Disney Prácticamente Y es el gatito Que se puede desaparecer Y puede jugar Con su cabeza Y puede No sé que tanto Hace También con su sonrisa Como que Ahí la deja flotante Está bastante curioso Está bastante fumado Este gatito Pero pues Ahí lo tenemos Pongo aquí abajito En los comentarios Si viste A Alicia En el país De las maravillas De hace De Disney Prácticamente Porque también Sacaron Una nueva película Como que Remasterizada Con Live Action Que es Prácticamente Con seres humanos Y pues Pusieron a este gatito Que es un poco Más tétrico Pero lo que Conservaron Estos de Slime Rancher Son sus colores Esenciales De la primera Película Y la verdad Que está Bastante Bastante Coqueto Me gustó Ese guiño Que le pusieron A este slime No solamente Cambiaron Como que La estética De ese gatito Que es color Rosita Con morado Sino que También Le dieron Una referencia Al gatito De Alicia En el país De las maravillas Que la verdad Está bastante Coquetísimo Bueno Número 8 Lillipad Bueno este es El charquito Que todos conocemos Pero ahora Con una florecita En la cabeza Y esto hace referencia A los Lillipad Que luego Encontramos En lagunas En charcos Estancados Y todo por el estilo Que vemos Esas plantitas Que a lo mejor Luego Las ranas Se quedan ahí Posando Arriba de ellas Descansando Y todo eso Pues son Flotantes Estas plantitas Y pues la verdad Se ve bastante coqueto Este skin Que le pusieron Y me gustó Bastante Número 9 Arcángel No, no es arcángel Es arcano En su traducción O arcane En inglés Que es esto amigos Bueno Este Es el origen De un vocablo latino Y su significado Es secreto Misterioso Algo que permanece Oculto Y cerrado Por lo que tanto Un arcano Es algo que Debe ser muy difícil De conocer Por las personas Se utiliza principalmente En la expresión Para referirse A secretos Entre los humanos Y todo De la voluntad divina Y todas esas cosas Exotéricas Que Básicamente Es como que Un misterio Algo secreto Algo que Nadie puede Descifrar Pues es este Que la verdad Me pareció Algo bastante Bastante curioso Me gustó Este es el número 9 De mi top Ok Número 10 Tenemos a este Que es una Jalea real Se podría decir También tenemos en el juego Jalea real Que es de De los materiales Que nosotros Encontramos Con los taladros Con las bombas Y con No se que otra cosa Los podemos conseguir Con Con este tipo De De instrumentos Y nos dan la jalea real Que bueno Como que Se ha cambiado Este slime Que es un slime De miel Prácticamente Con una coronita Y pues se ha transformado En jalea real Me imagino que Igual No se Me pongo a pensar Y Y digo A lo mejor es Mi reina Que se acuerdan Que mi reina Pues salió De un slime De miel Pues aquí lo tenemos Tiene su coronita Nada más que le han cambiado El color Y todo eso Creo que hicieron Una referencia Ante mi Bueno la verdad No creo Pero Es bonito Soñar La verdad Me gustó Me gustó Pongan en los comentarios Si es cierto mi teoría Porque Está curioso Me gusta Me gusta Pero bueno Número 11 Monocromo O monocromático O algo así Que este se refiere A De un solo color Prácticamente Puede ser color verde Pero que sea de un solo color Y aquí tenemos La gama Como que de grises No se si Se refiere A A solamente eso Y tenemos como que la fusión Del angelito Pero pues Ahí lo tenemos Este monocromo Que la verdad Está bien Pero como que Me No se No me termina tanto de convencer No se porque lo puse tan arriba Pero bueno Ahí lo tenemos Número 12 Rubí rojo O rubí red Que bueno Este me gustó muchísimo Porque tiene principalmente El color rojo Se ve bastante bonito Y es este Un rubí Prácticamente es un rubí Como Una La piedra brillante Esta valiosa Pues aquí la tenemos Con este Con este diseño Que la verdad Me gustó Bastante Número 13 Tenemos al Pre jurásico Bueno Este pre jurásico Ya lo habíamos visto En la actualización Pasada Que básicamente Era como que El El del sable Era como que El retro Del Del sable O sea Algo Muchísimo más Más prehistórico Que el sable Habíamos visto Habíamos visto Que nuestro sable Tenía los cuernos Los colmillos Perdón Hacia abajo Y este los tiene Hacia arriba Refiriéndose como que A un mamut O algo parecido La verdad no lo sé Pero pues Ahí lo tenemos Y se ve Curioso Se ve curioso La verdad Número 14 Tenemos a este Gilded Que básicamente Su traducción Es dorado Entonces Es como que Un slime dorado Pero con alitas Allí tienen En su cabecita Alitas Y también tiene Como que Una especie De grecas De símbolos No sé a qué Se referirá Con esto Pero me ha gustado Mucho Me gustó Que le pusieran Esas alitas Y esos Esos símbolos A lo largo De su cuerpito Y no sé Me gustó Tiene un diseño Coqueto Bonito Y especial Número 15 Retro Este me gustó Bastante Porque creo Que hicieron Indicio Incapié En los juegos De antaño Que se usaban Más que nada Como que Pixeles No era tan Fluido Antes Como que Se basaron En ese En ese Estilo Y pues La verdad Que me gustó Bastante El diseño Y por eso Lo puse Tan arriba Número 16 Tenemos a esta Que básicamente Su traducción Es destrozada Está bastante Curioso Es el slime Mosaico Entonces aquí Lo tenemos Como que Su traducción Es roto Hacerse pedazos Como que vimos El mosaico Roto Pero está flotando En su cuerpito Es como si tuvieran Pues muchas Satélites Las lunas Satélites Como quieran llamarlo De gravedad En su cuerpecito Y pues se ve bastante Interesante Ya quiero ver Con que se puede Funcionar O con que le podemos Meter las esquinas A este Y no se Me gustó muchísimo Este está bastante Coquetísimo Número 17 Guardian Este si que me Cuando lo vi Dije What Como que Este Que está pasando aquí Pues es el gatito Sobertudo Ya lo conocemos Todo Ahora ha cambiado Sus colores A un negro Rojo Verde Y el dorado Practico Del oro Guardian Pues me imagino Que va a estar custodiando El dinero Que te puede dar La verdad No lo se Pero esos colores Me llamaron bastante La atención Estaba buscando Que simbolos Que imagen Que figurita Que escultura Tenía esos colores Y por ahí Me recuerda Como que a una Civilización antigua Pero no logré Conseguir nada Referente a ello Y no se Se me hace Bastante curioso Si alguien sabe A que me estoy Refiriendo Con estos colores Simbología Una civilización antigua Póngalo aquí Abajito en los comentarios Porque me hace Referencia a eso No se Esta bastante curioso Me gusto Muchisimo el diseño Y por eso Esta en el numero 17 Número 18 Tenemos a Nebula Amiguitos Este diseño Me ha gustado Desde que lo vi Dije Wow Que hermoso Esta Es como una Pequeña galaxia Aparta La parte Perdón Este dervich Que tiene Ese diseño Pues si es como una Pequeña galaxia Ahí flotante Tenemos a Nebula Que bueno Son regiones Del medio Interestelar Constituida por gases Básicamente Polvo cósmico Ahí se pueden Hacer Nacer las estrellas Y en ocasiones Se trata de Restos de ellas Y también Se pueden extinguir Entre ellas O sea Esta bastante curioso Me gusto Muchisimo que le hayan Puesto esa definición Me gusto Me gusto Me gusto Número 19 Amiguitos Tenemos a Boomerang Que la verdad Este me ha encantado Me ha fascinado Esos colores Que tiene Rojo Y aparte Esos cuernos dorados Se ve Bastante increíble Pues su nombre Referente a Boomerang Que es algo que Es un objeto Que pues se puede jugar Por así decirlo Que lo avientas Con una fuerza Bastante grande Y puede regresar Hacia ti Es como que una Atracción Mediante Al efecto Que le das Al momento De lanzar Ese Boomerang Pues aquí Tenemos A este Que es veloz Eso si Pero no creo Que regrese A lo mejor Y por las carreras Puede que Que ese sea El motivo Del Boomerang Que le pusieron Así Que regresa No se Pero pues Ya lo estaríamos Viendo Y la verdad Que me ha gustado Muchisimo Y el que mas Me ha gustado Amiguitos Es este Devil Leash Que básicamente La traducción La traducción Perdón Es Diabólico Y miren Este Es hermoso Me ha gustado Sus colores Me ha gustado Los cuernitos Que le ponen O sea Me ha encantado Ese fuego azul Me ha fascinado Amiguitos Me ha gustado Muchisimo Este es el que mas Me ha gustado De toda la lista Ponme aqui abajito En los comentarios Cual fue tu lista Cual fue el que mas Te gusto Lo estaríamos Viendo en la actualizacion Que ya es este 18 de junio Así es que estén al pendientes Porque aqui en el canal Lo vamos a traer Así es que activa la campanita Dale like A este video Si te ha gustado Y pues nada Nos estaremos viendo En la proxima Bye bye